El plan sigue siendo empezar a perforar cuanto antes, pero la montaña se resiste. Hemos seguido encontrándonos, como les he dicho esta mañana, con el macizo rocoso, que seguimos trabajando, lógicamente, sin parar y poniendo todo a los medios para iniciar la perforación a cualquier hora de esta noche. El túnel podría quedar listo en 15 horas si todo fuera muy bien, pero luego aún tendrían que entrar en juego los mineros para hacer la galería horizontal de 4 metros. Así que los plazos para llegar a Yulen no están fijados, mientras siguen llegando medios y cuando no los hay, hasta se inventan. Hemos llegado a diseñar una cápsula donde bajarían los mineros para poder abrir la nueva galería. También se mira al cielo porque hay previsión de lluvia ligera, se hará lo posible para que no afecte a los trabajos.